El saxofón de la banda municipal de música de Vitoria Gasteiz se inventó Adolf Sax, un constructor belga de instrumentos, en los primeros años de la década de 1840 en Bélgica, concretamente en la ciudad de Dinant. Normalmente los cuatro que más se utilizan, y son los que se utilizan en las bandas de música, son el soprano, el alto, el tenor y el barito. El saxofón en general se ha hecho popular a través de las bandas de música, las big bands, y la música popular y la música de baile. En un principio, donde se adaptó rápidamente fue en las bandas militares, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por la capacidad que tiene para empastar entre los sonidos de las maderas puras, como puede ser el clarinete y las flautas, los oboes y fagotes, y todo el viento metal, trompas, trompetas, bombardinos, trombones y demás. El principal grupo musical que dio auge al saxofón fue el cuarteto de saxofones que se creó en la Guardia Republicana de París. Este es el saxofón soprano, es el más pequeño de los que utilizamos en las bandas. Es el más agudo, como os he dicho, es el más difícil de afinar, por el tamaño de la boquilla, de la caña y por el propio tamaño del cuerpo, y es el menos recomendable para empezar con él. Y bueno, el sonido es así. Hola, soy David Hernando, soy saxofonista de la banda principal de Vítorio Gasteig. Este es el saxofón alto, es el saxofón más común de toda la familia de saxofones. Su papel en la banda es prácticamente melódico, aunque también tiene un papel fundamental en la sección rítmica. Es un instrumento que ha evolucionado mucho a lo largo de los años, entonces le permite interpretar obras de gran virtuosismo a la vez de piezas más melódicas o líricas. Es un instrumento que se parece mucho a la voz humana. Es un instrumento que se parece mucho a la voz humana. Hola, soy Ana Isabel Bravo y toco el saxo en la banda. Hoy hablaros del saxofón tenor. Como podéis ver, el tubo es más grande que el saxo soprano y que el saxo alto, y es por eso que produce sonidos más graves. La misión de este saxofón en la banda es muy dispar en función del repertorio que vayamos a interpretar. Muchos compositores dicen que es el instrumento que hace de puente entre los clarinetes y la sección de metal de la banda. Puede acometer muchas funciones dentro de esta formación, desde acompañamientos armónicos a la defensa de muchas líneas de contrapunto y ciertos compositores, por ejemplo, cuando se hacen las transcripciones de la música orquestal, lo ponen haciendo el papel de los chelos por la similitud del timbre. En el repertorio moderno su letra era una misión más relevante y muchas veces tiene grandes solos. Ahora voy a tocar una melodía que seguro que conocéis. No, 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 no. Hola a todos, soy Guillermo Presa y este es el saxofón Barito. Es el instrumento más grave de la sección de saxofones y suena una octava por debajo de los saxofones altos. Aunque pertenece a la sección de saxofones, el papel que desempeña convencionalmente lo situaría en realidad junto con los instrumentos graves de la banda, la tuba, el clarinete bajo, el fagot, que son los instrumentos que proporcionan el soporte armónico-rítmico a la agrupación. No obstante, también se puede utilizar para reforzar las secciones de saxofones, especialmente en los soli, y ocasionalmente podría aparecer como solista, ya que es un instrumento muy apreciado por su profundidad expresiva. No obstante, también se puede utilizar para reforzar las secciones de saxofones. Gracias. 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 Gracias.